El Tribunal Constitucional Plurinacional declara improcedente las preguntas del referéndum. ¿Habrá referéndum? Es la gran pregunta que nos hacemos en este momento, porque bueno, por lo menos parece que durante las elecciones judiciales no podrá ser. Vayamos a revisar qué dice. Declaración Constitucional Plurinacional 029-2024 Sucre 29 de agosto de 2024 Despedido tantos tantos del Departamento de la Paz Consulta sobre la constitucionalidad de preguntas para el referéndum representada por Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. A ver... Declaración Se eliminó la pregunta 4 Trámite profesional en el Tribunal Constitucional Plurinacional ante el Memorial de Solicitud de Consulta presentada el 26 de agosto de 2024, vía buzón digital constitucional remitida a la Comisión de Admisión del Tribunal. En este contexto conciende mencionar que este tribunal al momento de emitir la DCP 0041-2023 en una consulta sobre la constitucionalidad de pregunta para referéndum estableció que puntos para solicitar el control de constitucionalidad de la pregunta de referéndum se debe contar con la evaluación técnica emitida por el Tribunal Electoral competente. Situación que no ocurre en el presente caso, toda vez que la autoridad solicitante no acreditó que la pregunta que se pretende someter al test de constitucionalidad cuente con el informe respectivo que garantice su claridad, precisión e imparcialidad. Por lo que ya no contar con dicho requisito, este tribunal se encuentra impedido de ingresar a analizar el fondo de la consulta. Consecuentemente, corresponde declarar su improcedencia. Ahora bien, en el presente caso, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia solicita que el Tribunal Constitucional Plurinacional efectúe el control de constitucionalidad de tres preguntas para referéndum. Sin embargo, los fundamentos jurídicos 3.3 y 3.4 de la presente declaración constitucional plurinacional establecen que para la procedencia de un control previo la constitucionalidad de preguntas para referéndum se exige que el informe de la evaluación técnica tiene que ser positivo y aprobado a través de una resolución administrativa de sala plena del Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con los principios de competencia, certeza y especialidad, puesto que dicha entidad electoral es la encargada de resguardar la pertinencia en cuanto a claridad, precisión e imparcialidad de las preguntas de referéndum. Consecuentemente, las preguntas de referéndum que la autoridad consultante pone a consideración de este tribunal no cuentan con un informe de evaluación técnica positivo aprobado mediante una resolución administrativa, puesto que, como mencionó dicha autoridad, las referidas preguntas de referéndum observadas por el Tribunal Supremo Electoral, si bien se señala que fueron corregidas, sin embargo, no fueron nuevamente remitidas a la mencionada entidad electoral para someter a la respectiva evaluación técnica, objeto de verificar si efectivamente se asumieron las observaciones y sugerencias. Y de esta forma se permita al Tribunal Supremo Electoral emitir la resolución correspondiente. Al contrario, en el presente caso, las mencionadas preguntas de referéndum fueron presentadas directamente al Tribunal Constitucional Plurinacional bajo el control de constitucionalidad. Por lo expuesto, este tribunal se ve imposibilitado de ingresar a realizar el control previo de constitucionalidad de las preguntas de referéndum presentadas. En consecuencia, corresponde declarar su improcedencia. Por tanto, la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los artículos 121 y SS del Código Procesal Constitucional resuelve declarar la improcedencia de la consulta de preguntas para referéndum realizadas por el presidente del Estado plurinacional de Bolivia, conforme con los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente declaración constitucional plurinacional, debiendo devolverse antecedentes a los fines de su cumplimiento. Regístrese, notifíquese y públíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Y bueno, ¿qué es lo que queda a partir de ahora? Pues lo que tiene que hacer el gobierno, el ministro Iván Lima, es enviar las preguntas al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene que decir, ok, las preguntas están bien y ahí tienen que, el gobierno no puede volver a enviar al TCP, pero ya estamos a 30 de agosto. Se había dado un plazo de que hasta el 31 de agosto tendría que estar todo esto ya zanjado. El día lunes, que es 30, 31, no, el día domingo, que es primero, pues. El día 2 de septiembre, que es día lunes, el Tribunal Supremo Electoral puede decir, no, ya no hay tiempo para realizar esto. Pues lo sentimos mucho, pero el referéndum no va a poder realizarse el 1 de diciembre como quería el gobierno. Ahora el gobierno, como les digo, había querido que este referéndum se realice en esta fecha para aprovechar toda la logística de las elecciones judiciales. Si esto no puede ser, pues seguramente intentará que el referéndum sea, no sé, dos meses después, un mes después, pero nos deja con la incertidumbre todavía de la subvención este tema, si es que no teníamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gastada